Yo ya termino y lo que va a haber hacia adelante es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos. ¿Pero si ellos así no deciden, voy a continuar? Ellos son libres, si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy a tener representante y solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida, pero es lo único.